El ingreso al campus y al auditorio va a ser con una invitación, vamos a hacerles llegar la invitación a través de comunicación social de aquí de la Junta Local a todos los medios. El formato, la duración va a ser de una hora, el formato para cada uno de estos cuatro temas que les acabo de mencionar es que se sortearon los temas, cada uno de los candidatos va a tener una presentación de tres minutos de cada tema y va a haber una réplica por cada uno de los otros tres candidatos y a su vez una contrarréplica del candidato que hizo la primera presentación.